Los temas más calientes del día pasan por su mirilla porque ellos se les conoce así. Los Branco y Amor. ¿Cómo están ustedes, Sonia Pacheco? ¿Cómo está Orvin Valentín del Partido de Movimiento Victoria Ciudadana? Y todavía usted sigue siendo popular, ¿verdad, este Sonia? Hola, ¿qué tal, Víctor? Usted sigue siendo todavía... Yo estoy bien. Pero usted sigue siendo popular, no me estoy... Yo voy a ser siempre popular. ¿Siempre va a ser popular? Eso es así. Pero y si... Bueno, sí. Pero si José Aponte... El día, bueno. Pero si José Aponte gana... Siempre y cuando no corrompa mi dignidad y mis principios claramente. Escúcheme, Tilín. Y si José Aponte gana y le dicen, hay que sacar el ELA de cualquier justificación aquí, es solamente estadidad o independencia. ¿Usted por cuál sea, por la estadidad o por la independencia? Oye, tú me haces la pregunta toda la semana. Pues para saber si usted está... Yo soy del centro de mi Partido Popular. No soy soberanista, eso sí lo tengo claro. Usted es estadista. No soy soberanista y respeto a los que lo quieran ser, pero yo siempre he sido de centro del Estado librista de mi Partido Popular. Así que no tengo ningún problema con eso. Bueno, pues vamos a los temas de hoy. Orvin, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Saludos a ti, a Sonia y a Puerto Rico. Orvin, ¿y tu partido Movimiento Victoria Ciudadana, hacia dónde ustedes se alinean? ¿Ustedes son del centro, de la derecha, de la izquierda o es un conglomerado que todo el mundo hay de todo el mundo? Pues mira, si te refieres en cuanto al estatus, una de las características principales del movimiento es que lo que nosotros buscamos es que se logre la descolonización a través de una asamblea constituyente, de una asamblea constitucional de estatus y ahí agrupar a los que favorecen la estadidad, favorecen la independencia o la libre asociación. Lo importante es llegar a ese punto donde podamos comandar el tiempo. Ok, entonces María de Lourdes Santiago, senadora del PIB, firmó una carta que repudia las manifestaciones en Cuba. Y yo he estado viendo que las manifestaciones en Cuba es de un pueblo que lleva 60 años castrado. Y digo, yo le tengo mucho respeto a María de Lourdes, pero miren ese pueblo. Por ejemplo, estos son 60 años de que esta gente vive en la miseria, que yo estoy seguro que María de Lourdes no vive, porque María de Lourdes se hizo abogada y puede ganar la cifra de dinero que ella quiera. Usted se hace abogado o médico allá y tiene una cifra que es la que le van a dar y con eso tiene que vivir y tiene que ir con unos tickets, unas boletas a buscar comida cuando hay comida. Y yo todavía no puedo entender cómo desde la cómoda butaca de la representante, ella puede sentirse cómoda diciendo que la gente no protesten cuando los pipiolos y los de la extrema izquierda son los que más protestan en Puerto Rico y con más auge que lo hacen. Vamos a ver, yo creo que tengo mensajes de Rubén Blades, Rubén Blades creo que se estaba expresando también. No sé si lo tengo ahí para que escuchen a Rubén Blades. Hola amigos, les habla Rubén Blades, este es un mensaje que va dirigido a todo el pueblo de Cuba, porque sé a través de los medios de información internacionales que va a darse una marcha pacífica en esa isla el día 15 de noviembre, solicitando que se permita la opinión libre, que se permita el ejercicio político sin represión. Ahí Rubén, Rubén, que ustedes saben que era el presidente de Papá de Goró, el partido en Panamá donde él fue candidato, no tuvo la suerte de ser electo. Pero Sonia, te pregunto, ante una administración pipiola con estas características, sería patético porque no te dejarían ni tan siquiera protestar. Bueno, yo respeto muchísimo y le tengo una admiración como mujer a María de Luz de Santiago porque es una gran luchadora y una gran senadora. Lamentablemente esa firma no va con lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque yo creo que no podemos dar un doble discurso. Yo he estado en Cuba, yo sé lo que vive la gente en Cuba, porque yo tuve que tratar de vivir en unos momentos dados algo allí. Y la realidad es que es bien fácil de acá venir a tomar decisiones por la gente que está sufriendo allá, que están locos por liberarse, por tener esa democracia que nosotros tenemos, de montarnos un avión, de ir aquí, de ir allá, cosa que no hacen los cubanos actualmente porque están bajo ese régimen. Decir que no podamos nosotros, ni nosotros los puertorriqueños, ni en Miami, ni los mismos cubanos, levantarse y protestar por lo que quieran, eso no es correcto. Sin embargo, pero el PRI es el primero que se viste para todas las protestas. Los primeros que están, los que hasta buscan bulla y se forman las peleas en cada una de las protestas de este país, precisamente son los del PIB. No entiendo, yo incluso estuve con ella en una protesta porque a las dos creíamos un asunto y cuando hay que protestar se levanta y que hay que protestar. Pero no es un pensamiento lógico que estés ahora a favor y en contra después y no solo eso, firmar por allá y que nadie se había enterado. Le pregunto, ¿cómo se siente usted? Usted también es abogado. ¿Cómo usted entiende estas posturas que rompen con, vamos a decir, un poco con el buen gusto y el sentido común? Bueno, por lo menos desde el punto de vista de uno de los principios que más valoramos de nuestra democracia y que personalmente y el movimiento también es la libertad de expresión y el derecho a poder expresar nuestro rechazo o apoyo a cualquier medida. Y lo hemos visto en Puerto Rico. Así que no puedo identificarme con esa visión de rechazo a las manifestaciones, pero también hay que dar el hecho de que no sé el contexto en el que se dio esa comunicación y que también hay cierto grado de desinformación en cuanto a lo que sale de Cuba o la información de lo que ocurre allá. Pero, por ejemplo, aquí se valora la libertad de expresión y nosotros, yo apoyo totalmente la libertad de expresión y el pueblo cubano tiene que tener el derecho también de salir a la calle, expresar su opinión y más si es de forma pacífica. Bueno, vamos a pensar que usted dude, pero es obvio porque la prensa de Internacional Estado ahí, donde se ve que en las estantes de comida no hay comida, no es que pase siempre, pero frecuentemente y a usted le dan un vale. En las farmacias no hay medicamento. Estamos hablando en pleno siglo XXI, esto tiene 60 años, que usted va con un vale a buscar su porción de carne y de... Digo, estamos hablando de que eso, estamos hablando de que esto no se puede ni entender. Al mes. Luma Energy y la Cámara llegan a un acuerdo. ¿Cómo se siente usted? ¿Está contenta de que pagamos 70 mil dólares en una factura a la firma de abogados? El problema es que como a mí, como a todos los puertorriqueños, van a fragmentar esos 70 mil y cuántos más serán, porque yo para mí pienso que esto no ha terminado, la factura. Eso es una falta de respeto, definitivamente que es una falta de respeto al pueblo puertorriqueño. Y más hoy que nos hemos enterado de los exorbitantes salarios que el PNP, Guanda Vásquez y también Pierluisi fueron los que permitieron, porque eso es un derroche de dinero. Sacaron empleados de, bendito, los pobres empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, los dejan sin trabajo, sin beneficio, sin poder, ellos quedarse ahí para entonces darle a estos miembros del staff ese general. Ese pobre hombre, Stenby, lo que se gana es un millón de dólares, bendito sea el señor. Imagínate, 400 mil dólares y todas las misas sueltas va a llegar a un millón 110 mil. ¿Tú sabes lo que es eso? Bueno. Eso es una barbaridad, una vergüenza. Y no solo eso, los nombres y apellidos, no importa de qué partido sean, de los que están ahí, eso es una falta de consideración. Bueno, ya lo dijo. Por razón, querían guardar la información. Ya lo dijo su presidente. Y sabiendo que otra información no se va a divulgar. Ya lo dijo su presidente, qué bueno es el Estado Libre Asociado. Óigame, Orvin, cuénteme, ¿qué le parece llegar al acuerdo finalmente entre Luma y el gobierno de Puerto Rico, en la Cámara de Representantes? Definitivamente ya vemos por qué Luma se estaba resistiendo a compartir esa información. Es ofensivo, es indignante ver cómo personas que ganan esa cantidad de dinero, mientras el pueblo de Puerto Rico sufre un sistema deficiente de energía eléctrica. Y lo peor es que Luma sale a decir que ellos están buscando los mejores recursos como para justificar el por qué tiene que ser esos salarios y para que sean responsables por eso. Y eso es totalmente falso. Hemos visto meses de deficiencias en el servicio, el peor servicio eléctrico actualmente. Y aquí no ha habido ningún responsable de Luma. Eso es así. No ha habido ningún responsable. Por el contrario, ha tenido constantemente el espaldarazo de Pierluisi, que incluso casi los apoya en que no compartieran esta información. Ahora, yo le digo una cosa. Yo hablando ahora por Pierluisi. El gobernador de Puerto Rico se gana ochenta y pico de mil dólares, ¿verdad? Porque creo que Ricardo Rosselló se lo había bajado. Son ochenta y pico de mil dólares lo que gana el gobernador de Puerto Rico. No paga casa, comida, gasolina. Ay, mire, me cogiste. No paga gasolina y la comida que está carísima. No paga luz, no paga agua. Pero, pero, espérese, pero, espérese. No paga carro. Pero aquel lo que maneja un chorro de cable. ¿Qué se le sube con doscientos, trescientos mil? Pero aquel maneja un chorro de cable y eso eléctrico, este maneja el país y todos esos bolletes que se tienen que meter. Un millón versus ochenta mil. Estamos hablando de que la desproporción, la llarezco vale seiscientos cincuenta mil. El presidente de los Estados Unidos se gana casi cuatrocientos mil dólares. Ni el presidente de los Estados Unidos se gana eso. Casi cuatrocientos mil. Y es el presidente de cincuenta estados. Sí, sí, sí. Que tiene un montón de staff, ¿verdad? Y de las colonias. Y guarda espalda, yo creo que con todo junto no se gasta. Esa cantidad de dinero. Yo creo que es demasiado desconsiderado para la cantidad de problemas que nos ha traído Luma. Por cierto, salir de casa estaba sin luz y tenía un pernil al horno y se echó a bolo. Deje ahí para cuando llegue a ver si el calentoncito me lo termina. Se fue a usted. Imagínate eso. No podemos nosotros estar tratando de cocinar algo porque rápido se nos fastidia. Oiga, pero. Todos los problemas. Yo espero que para San Givin todo el mundo tenga luz. Pero déjeme hacer algo bien breve porque me quedan treinta segundos. Pero hay que reconocer que con la autoridad geeléctrica lo que tenían era un mango bajito ahí. O sea, vamos a ser justos. Yo no defiendo a Luma. Yo no conozco ni a Luma. Pero con la autoridad geeléctrica nos estábamos quejando todos por el mal servicio, por el alto costo de la factura. Jamás como ahora. Está bien, pero Roma no se resuelve en un día. Pero aquí lo que estamos viendo es los mismos problemas. Un servicio deficiente, altos salarios. La única diferencia aquí es que el dinero en vez de llegar a unos puertorriqueños ahora se va para unos canadienses. Es la única diferencia. Eso tiene razón. Eso tiene razón. Muchas gracias a nuestros francotiradores. Y menos empleados. Y un sticker que dice Luma. Esa es la diferencia. Eso es todo. Eso es todo. La guaguita Luma está linda. No me diga que no se ve bonita. Se ve, mire, qué lindo eso. Déjame ver el carro cuando está corriendo. La guagua cuando está corriendo. Déjame verla. Déjame verla. Que esa se ve. Mira, parece. Todo es alquilado. Porque no pueden tener las propias cosas de como lo tenía la autoridad. Porque critican los tronces y las cosas de Luma. Y sin embargo. Mira, para eso es una serie de Nefri. Mira eso. Es un sticker. Eso con un sticker tú resuelves. Ay, María. Bueno, Orbi, muchísimas gracias, Sonia. Muchas gracias a ambos por estar disponibles para nuestro segmento de los francotiradores.